Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día martes Ahora en el cemento de salud Platicamos con nuestra estimada doctora Maura Flores En la altura ortopática con la cual vamos a platicar sobre la diferencia de los tipos de aceite Y la importancia de esto para el cuerpo En otras palabras, no es lo mismo el efecto que te puede hacer uno con la variedad que existe Y sobre todo el saber para qué usted lo está utilizando Mi estimada doctora, buenos días y bienvenida Buenos días, muchas gracias Buenos días a todos los teleaudientes, televidentes Sí, bueno, vamos a hablar de los aceites Porque es que hoy en día La persona dice No, no, no me dé aceitoso No me dé mantecoso Porque me sube de peso Y hay muchas cosas que A vosotros le dicen Tiene una ducha Porque me tengo que quitar todo el aceite ¿Para qué es esto? ¿Por qué tiene que quedar esto? Por favor, Álvaro Sí, bueno, hay un sinnúmero de aceites hoy en día Pero del que voy a hablarles yo Son cuatro tipos de aceites El de oliva, el de coco, el de ajón de oliva y el de aguacate Ok Entonces todo eso lo hallamos en el comercio Y bueno, para la cocina En primer lugar, quiero decirles que Este, es un mito que Que el aceite de oliva, por ejemplo La gente dice Incluso algunos médicos dicen No lo calenté Eso no es cierto Puede cocinarse con el aceite de oliva Caliente Él es uno de los aceites que aguanta más temperatura 180 grados centígrados Ok De ahí está el de coco que aguanta 160 Pero, bueno, la importancia Y por qué este puede elegir este tema De hablar de los aceites Porque es para nuestra salud Porque la cocina es un lugar importante La cocina es el corazón de nuestro hogar En la cocina puede fabricar la enfermedad O se puede fabricar también la salud Entonces, los aceites en general Van a ayudar a la unidad funcional de nosotros Que se llama célula La célula está compuesta por algo que se llama Capa bilípida o bilipídica Entonces, está compuesta de grasa Pues para decirlo así ¿Cuáles son las grasas? Son el colesterol Los fosfolípidos Y algunas proteínas integrales O integrinas Entonces Esto hace que nuestras células Por ejemplo, el colesterol Que ahora decir la palabra colesterol La gente se asusta ¿Verdad? Entonces, pero el colesterol ¿Qué función tiene? Tiene la función de darle Que esté tensa La membrana celular O sea, que no se ponga En términos muy sencillos Aguada, pues Que tenga su tensión normal Entonces, por eso es que Cuando el colesterol Se aumenta Es porque está protegiendo Y sobre todo se aumenta A nivel A nivel Pues sanguíneo Y esto tiene que ver con corazón Pero Hay quienes hacen Hay que disminuir eso rápido Pero no Porque eso está protegiendo Para mientras Encuentra algo Que él se vaya disminuyendo Poco a poco Sin llegar A que la A que la célula Se vaya a atrofiar Porque ahí entonces Surge que el corazón Se vuelve grande Grande Primero Porque él está luchando En contra de eso Y aparece la cardiomegalia Y luego Tendrán que ponerle Un marcapazo Pero entonces Los aceites Por ejemplo El de ¿Por qué hablo de la célula? Porque los aceites Tienen que ver Con esas capas De aceites Que tiene la célula Entonces Por ejemplo El primero Y el mejor de todo Es el aceite de oliva El aceite de oliva Encontramos tres tipos El virgen El extra virgen Y el Y el solo aceite de oliva Normal ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que hace El aceite de oliva? Usted lo puede utilizar En las comidas En la Puede freír con él Hacer su O sea Lo puede hacer Cocinado Para preparar O crudo O en crudo En su ensalada ¿Qué es lo que hace El aceite de oliva? En primer lugar Aumenta su microbiota ¿Qué cosa es la microbiota? Es todos los microorganismos Formando la flora intestinal Sobre todo La flora intestinal Y entonces Y también Otra cosa que hace El aceite de oliva Es Que es un poderoso Antiinflamatorio Entonces En los artríticos Por ejemplo Funciona muy bien Y también Lo que hace Es que actúa Sobre todo En las células Madres Estimulando Las células Madres Entonces Cuando se estimula Las células Madres Todo su cuerpo Se regenera Y entonces Se produce Un proceso Que la gente Dice Bueno Yo no me explico Por qué No sé por qué Pero yo Lo que hice Fue cambiar Mi alimentación Y se rejuvenece Oliva Coco El de coco El de coco También lo puedo usar Para en crudo Y para freír ¿Verdad? Pero ¿Qué Qué es Lo que tiene El aceite de coco? Bueno El de oliva Tiene aumento Fosfolípido Tiene omega El omega 3 Sobre todo Que va A potenciar Los fosfolípidos A nivel cerebral También El de coco Que tiene Tiene una sustancia Que se llama Ácido caprílico Es el único Aceite Que tiene ácido caprílico Y qué cosa El ácido caprílico El ácido caprílico Combate A las cándidas Cuando ellas Se aumentan O sea Las cándidas Son Parte de nuestra Flora intestinal Normal Pero cuando Ellas Su defensa Disminuye Ellas se vuelven Agresivas al cuerpo Y se forman En un hongo Entonces Hay la famosa Candida Puede provocar Diarreas Puede provocar Erucciones De piel La gente Le da Prurito Le da Picazón Hay erupciones Y no hay Ni que hacer Entonces El único Que combate O sea No único Pero El que Más Si es que Casi 100% Combate a la cándida O la candidiasis Es el ácido caprílico Presente En el aceite De coco Entonces Eso es importante Para que las personas Cuando Hay Candidiasis Hay una Hay que observar Algo Que eso Lo puede hacer Llegar a pensar Que si tiene La cándida Como decimos En buen nicaragüense Alborotada Y es cuando Las personas Quieren comer dulce O quieren comer algo No se que Dice Pero es que Quiero comer algo Quiero comer algo dulce Y se pone a comer azúcar Se pone Ellos inventan Bueno Este A mi En algún momento De mi vida Me ha pasado eso Que yo me invento Ah voy a comer queso Con azúcar Y se siente rico Dice uno ¿Verdad? Pero entonces Ojo Ojo con eso Que la cándida Puede ser Que esté Aumentada Y eso se puede Saber a través De una citología Fecal Lo otro Es el de Ajonjolí Ok El aceite Ajonjolí Por su composición Además de llevar Fosfolípido Que van a actuar A nivel de Mejorando Los omega Tiene La semilla De ajonjolí Tiene Y por tanto Su aceite Utilizarlo Más en crudo Y este Se utiliza Más en crudo Y más Para pastelería Pero ¿Qué es lo que tiene? Tiene El calcio El mejor calcio Del mundo Ya no está En las leches Digamos Ni siquiera Las de almendra Digamos Ni la de vaca Sino que está En las semillas De ajonjolí Entonces por eso Y también quita Los dolores Articulares El de ajonjolí Y el de aguacate Pues Este Los últimos estudios Que se ha hecho Se saca De la semilla De aguacate Incluso Ahora hay una cápsula Que ahora No recuerdo el nombre Pero está en la farmacia Común Que se manda Para La Inflamación Articular Entonces Para las personas De la tercera edad Que sus cartílagos Van poniéndose Flaquitos Digamos Desgastándose Y entonces Aparece Pues El famoso Desgaste Las rodillas Sobre todo Que es Lo que más se afecta Y entonces Tienen que haber Reemplazo y todo Pero Si usted se pone A comer su aceite De aguacate En crudo Para las ensaladas Bueno Pero sobre todo Puede combinar Estos cuatro O puede quedarse Bueno Con cualquiera De los cuatro Pero el mejor De todos Sigue siendo El de oliva Pero si lo puede Combinar Y tenerlo En la casa Para utilizarlo En crudo O utilizarlo En caliente Pero Pero el que más Aguanta El calor Y no se oxida No hace Radicales libres No hace antioxidante El de oliva Los números De nuestra doctora Maura Flores La tortopática Están en pantalla Usted puede Llamar Hacer una previa cita Porque es con cita Para poder tener Perfectamente La atención de ella Y la seguimiento Y asesoría En estos temas Doctora Muchas gracias Como no Siempre un gusto Y un placer Tenerlo por la cara De ellos Voy a hablar de los aceites Vean que interesante Usted ya sabe entonces Para qué son los beneficios De cada uno de ellos Y quién le va a ayudar Vamos Lo espero mañana miércoles 8.1 de la mañana Buenos días Nicaragua Gracias